Buenos días a todos y bienvenidos a este curso de introducción a MySQL Ya hemos visto ese acrónimo desde L, ese lenguaje de definición de datos Hemos visto el comando create, además también le hemos añadido algunas restricciones que también vimos en la clase anterior Bien, en la clase de hoy vamos a ver el comando alter que es para modificar esas estructuras de nuestras tablas, ¿vale? Con este comando pues vamos a poder añadir columna, vamos a poder añadir constraint vamos a poder cambiarle nombre a las columnas, a las tablas También vamos a poder añadirle índice, vamos a poder eliminar esas constraints o esas columnas, esas particiones, vamos Vamos a poder modificar esa estructura que tengamos Bien, el comando alter lo podemos utilizar en los siguientes objetos, ¿vale? O bien para una base de datos, o bien para los eventos, funciones, la propia instancia Podemos modificar también los procedimientos o el servidor que nosotros hayamos creado en nuestro servidor local También, por supuesto, pues cambiar esas tablas y también ese table space, ¿vale? Por ejemplo, ese table space que tenemos, ese directorio para nuestras tablas Pues a lo mejor aumentarle el tamaño, o cambiarle el nombre, o directamente cambiarlo de ruta local, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a ver la sentencia para modificar lo que viene a ser una tabla ¿Vale? Tenemos pues varias posibilidades de modificación, ¿no? Como he indicado, podemos añadir una columna, ¿vale? Simplemente, pues le ponemos la opción add column Lo de la opción column es opcional, ¿vale? Pero sí que tenemos que poner, pues, como si creásemos una tabla nueva, ¿no? Poner su nombre de esa columna y ese tipo de datos Para cambiarle el nombre a una tabla, pues utilizamos la opción rename Bien, en el caso de cambiarle el nombre a una columna Tendremos que utilizar la opción change También esta opción column, pues, es opcional Y en este caso tenemos que especificar el nombre de esa columna antiguo ¿Vale? El que teníamos en ese momento A continuación, especificarle el nuevo nombre de esa columna Y además, pues, podemos establecer ese tipo de datos Podemos mantener el tipo de datos en el que tengamos esa columna O incluso, además, podemos cambiarlo, ¿no? O sea, tenemos la opción de cambiar ese tipo de datos Por ejemplo, cambiar el número de caracteres que vayamos a poder insertar Por ejemplo, si tenemos un bachar de 10, pues, lo podemos cambiar a un bachar de 20 ¿Vale? Y cosas así, ¿no? Podemos cambiar de esa forma Así que hay que tener en cuenta que si ya tenemos valores insertados Y, por ejemplo, cambiamos un bachar de 20 a un bachar de 10 Pues, vamos a tener algún que otro error Puesto que nos va a coger esos 10 primeros caracteres, ¿no? Y el resto de caracteres, pues, los perderíamos Si vamos a cambiar de un tipo numérico a un tipo carácter Pues, en principio, no hay problema, ¿no? Porque lo único que no vamos a poder realizar Operaciones matemáticas con esa columna, con esos valores En cambio, si lo hacemos al contrario Pues, a lo mejor tendremos que hacer una conversión previamente ¿Vale? Por eso, hay que tener en cuenta A la hora de cambiar ese tipo de datos ¿Vale? Si simplemente le cambiamos el nombre de esa columna No vamos a tener ningún problema Simplemente que luego A la hora de realizar nuestras consultas Pues, tenemos que tener en cuenta Estos nombres nuevos que hemos hecho al sitio ¿Vale? Bien Vamos a nuestra máquina virtual Donde vamos a realizar, pues, una serie de modificaciones Bien, ya estamos en esta máquina virtual Que tiene realizada, pues, esta conexión Con nuestro servidor MySQL Y vamos a seguir utilizando esa base de datos Que creamos en un primer momento ¿Vale? Y vamos a ver, pues, por ejemplo Una de las tablas ¿Vale? Vamos a ver esa tabla libro Y tenemos aquí esas columnas ¿No? Este tiene subcode libro Que es de tipo int Y demás ¿No? Tiene esas columnas Bien, pues, vamos a añadirle Una columna más Llamada idioma, por ejemplo De un tipo Varchar ¿Vale? Pues, simplemente Ponemos en la opción Alte de table Ponemos ese nombre de esa tabla ¿No? Es el libros Y le añadimos esa columna ¿Vale? En este caso Yo le voy a escribir La opción column Para realmente Tener en cuenta Que le voy a añadir Una columna Bien La vamos a llamar idioma Y hemos dicho Que iba a ser Un Varchar Lo vamos a especificar Pues, unos 10 caracteres ¿Vale? Aquí vemos Vamos a Añadir Una restricción ¿Vale? Vamos a hacer Otro alter ¿Vale? Hay muchas más Modificaciones Que podemos Realizar ¿Vale? En la página web Oficial De MySQL Pues, tenemos Todas ellas De hecho Estas Prácticamente Casi Todas estas Modificaciones Vienen Comprendidas En el Estándar SQL Bien Voy a añadir También Pues, esta Constraint Que se va a llamar Pk Libros Y va a hacer Y va a hacer Una Primarique ¿Vale? Ahora vamos a añadir Pues, esa Columna Que es la que viene Afectada A esta Primarique Es Esa Primera Columna Código Libro Que es la que vamos a Añadir Esta Constraint ¿Vale? Lo tenemos ahí Ok Pues, bueno No ha sido Ninguna fila Afectada Ni duplicado Ni nada Puesto que Ahora mismo Las tablas Están vacías ¿Vale? En las próximas Clases Pues, si Ya vamos a Operar Con esos Datos En este momento Estamos tratando El lenguaje De definición De datos Es decir Las estructuras Bien Vamos a Ver de nuevo Esas Columnas De nuestra Tabla Libros ¿Vale? Aquí vemos Como Hemos añadido Tanto Esa Columna Nueva Llamada Idioma Que antes No la teníamos Y también Hemos Modificado Hemos Modificado Esta columna El Cod Libro Que anteriormente Pues, ni tenía Esa Primary Key Ni tampoco Tenía Esos Ese Not Null ¿No? Es decir Permitía Valores Nulos En este Caso Pues, al Añadir Esa Constrain Primary Key Pues, directamente También Nos Toma en Cuenta Ese Not Null ¿Vale? Puesto Que Esa Primary Key Pues, es Un Compuesto Entre Ese Not Null Y Esa Constrain Unic Bien De esta Forma Pues, hemos Modificado Esta Tabla Bien Vamos Ahora A limpiar Esto Bueno Y vamos A ver También La tabla Profesor Y vamos A ver También La tabla Clase Bien Aquí Vemos Como Tenemos Esta Tabla Cada Una De Ellas Pues Tiene Su Columna Principal ¿No? Su Columna Primary Key En La De Profesor Es Code Profesor Y En La De Clase Es Code Clase Bueno Lo Que Nos Farta En Este Caso Es Una Relación Entre Ambas Tablas Es 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 Code Clase De Forma Que Sea Tenga También Una Clave Ajena Vale Una Foreign Key Con Nuestra Tabla Profesor Añadiendo Esa Columna Y Añadiendo Esa Constrain Vale Lo Podemos Hacer En Dos Artes Diferentes Vale Como Hemos Hecho Anteriormente O Podemos Hacerlo En Una Sola Sentencia Vale Como Lo Vamos A Hacer Ahora En Este Momento Vale Vamos A Column Para Añadir Esa Columna Code Clase Y Vemos Aquí Que El Tipo De Dato De Esta Columna Es Un Bit In De 20 Y Sin Asignar Por ello Tenemos Que Ponerle Ese Mismo Tipo De Dato Y Esos Atributos Que Vamos A Relacionar Vale Para Que Pueda Relacionar Ambas Tablas Bien Ponemos Ese Tipo De Dato Que Es Un Bit In De 20 Y También Tiene Que Tener La Opción Un Sign Y Le Vamos A 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 Realmente Aquí Es Un Tipo Serial Ahora De Crearlo Si Recuerda Ahí Pusimos Ese Tipo Serial Que Tiene Esos Atributos Pues Vamos A A Añadirle Esos Mismos Atributos Bien Hasta Ahí Lo Que Viene Ser Esa Columna ¿No? Para Que Sea De Forma Similar A La Columna De De Clash Bien Vamos A Añadir Ahora También Esa Constraint Que La Vamos A Llamar FK Clase Y Vamos A Indicar Que Es Una Foray Que Le Vamos A Especificar Cuál Es La Columna Que Vamos A Vincular ¿Vale? Que Es Esta Clase Que Es Esta Misma Que Estamos Creando ¿Vale? Esta Columna Es La De Esta Tabla Empleada Y Ahora Vamos A Poner Pues La Opción De Referencia ¿Vale? Esto Es Lo Que Vimos En La Clase Anterior Estas Constraint También ¿Vale? Ponemos La El Nombre De La Tabla Que Es Clase Y Ponemos Pues Esa Columna Que Vamos A Referenciar ¿Vale? De Esta Forma Pues Ya Hemos Añadido Esa Nueva Columna Y Junto A Esa Restricción De Nuevo ¿Vale? Vamos A Ver Esas Dos Tablas ¿Vale? Tenemos Aquí Nuestra Tabla Profesor Como Hemos Añadido Esta Nueva Columna Con Ese Tipo Y Esos Valores Y Aquí Vemos Que Hemos Añadido Esa Foreign Que ¿Vale? Las Dos De Una Sola Sentencia Bien Vamos A Limpiar Esta Tabla Esta Pantalla Y Vamos A recordar De Nuevo Como Dejamos Nuestra Tabla Libros ¿Vale? La Tenemos Ahí Que Se Lama Pues Libros Y Recordamos Que Tenemos Este Código Que Es Esta Primary Que Que Se Lama De Esta Forma ¿No? Pues Vamos A Hacer Unos Cambios En Esta Tabla Primero Vamos A Cambiar El Nombre De De La Tabla Que Antes Se Llamaba Libros Pues Ahora Le Un 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 Alt Eso Vale Y Ahora También Vamos A Modificar De Nuevo Esta Misma Tabla Que Ahora Se Llama Book Y Y Le Le Vamos A Cambiar Pues Esa Columna ¿No? Que Hemos De Hemos Es el Libro Y Vamos A Ponerle Un Nombre Nuevo Vamos A Ponerle Por Ejemplo ISBN Que Es El Código Identificación De Un Libro ¿No? Le Vamos A Dejar El Mismo Tipo De Dato ¿Vale? En Este Caso Es Un Entero De Once Pero Lo Vamos A Modificar Le Vamos A Poner De Veinte ¿Vale? Porque Por Perfecto Al Poner Un It Se Lo Coge De Once ¿Vale? Bien Vamos A Observar De Nuevo Esa Columna De Recordar Que Ahora Se Llama Books Y Ahí Tenemos Como Tenemos Esa Columna Y Se Vene Con Esa Modificación ¿Vale? El Resto De Columnas Pues No Se Ven Afectada De Echo Si Hacemos Un Show Table Y Vemos Esas Tablas Veremos Como Ya No Tenemos Esa Tabla Libros Sino Que Ahora Pues Evidentemente Se Llaman Books ¿Vale? Bien Pues Estas Son Unas De Las Modificaciones Más Sencillas Que Podemos Llevar A cabo ¿Vale? Podemos Añadir Esas Columnas Podemos También Pues En vez De Utilizar El Comando ADD Pues Utilizamos El Comando Drop Ese 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 Comando Lo Vamos A ver En La Próxima Clase Para Eliminar Esas Tablas Y De Esa Forma Pues Eliminamos Esas Columnas O Esas Restricciones O Esas Índices O Particiones En Fin Podemos Hacer Todas Esas Modificaciones Que Se Llevan En Cabo Sobre Nuestra Estructura De Datos Todo Ello Pues Lo Podemos Ver En Esa Página Web De MySQL ¿Vale? Podemos Ver Esas Modificaciones Además Si Teneis Más Duda Oye Necesito Modificar Esta Estructura Añadiendo O Modificar Con Tal ¿No? Con Una Serie De Atributos Pues Tenéis También Nuestro Soporte Donde Nos Podéis Preguntar Sobre Ello Así Pues Hasta Luego